¿De quién usted cree que es Interior de Policía? De Hipólito Mejía. ¿De quién usted cree que es el jefe, Díaz Morfa, de las Fuerzas Armadas? De Hipólito Mejía. ¿De quién usted cree que es el consulado de Estados Unidos? De Nueva York. De Hipólito Mejía. Y así yo le puedo ir nombrando y tiene medio gobierno, aunque ustedes no lo vean, aunque haya un ministro con nombre ahí, es él quien está manejando todo eso. A Hipólito le está yendo más bien. En este gobierno mejor que si fuera presidente. Así mismo, usted no lo cree, pero es así.